La noche está pa' las cosas que te gustan hacer Tú me dices que ese cuerpo yo lo quiero recorrer otra vez Comernos toda la noche hasta el amanecer Oh, está lloviendo como aquella vez y te quiero ver Sentado en el balcón, me fumo un cigui pa' bajar esta tensión Tú no me escribes, me tienes en descontrol Haciéndote la difícil pa' malo yo Dime si quieres otra vez Sabes qué piensas, entonces lo que voy a hacer Ahora si me llamo no lo voy a coger Para que se espere y alimentar esa sed Dime si nos vamos a ver No olvido cómo se siente tu piel Me vuelven loco bebé Mal, me pones mal La noche está pa' las cosas que te gustan hacer Tú me dices que ese cuerpo yo lo quiero recorrer otra vez Oh, comernos toda la noche hasta el amanecer Yeah, está lloviendo como aquella vez Y te quiero ver Bien, te quiero ver Y te quiero ver Y te quiero ver Hoy te quiero ver Llevo todo este tiempo Pensando en lo rico que son tus besos Te desesperas, me desespero Pues como un rojo con este deseo La cama está vacía Te extraño en la piscina Y cuando no me escribes Te me jodas el día Porque aparte de sexo Me encanta tu compañía Eres la única que entiende Esta es lo que era mía Por eso te quiero pa' serio Ninguna como tú Te lo digo en serio Aunque hablar contigo Sea un misterio Cómo me gusta que nos deseemos Dime si nos vamos a ver Me olvido cómo se siente tu piel Me vuelve loco, bebé Mal, me pones mal La noche está pa' las cosas que te gustan hacer Tú me dices que ese cuerpo yo lo quiero recorrer otra vez Comernos toda la noche hasta el amanecer Te quiero ver, yeah Está lloviendo como aquella vez Hoy te quiero ver, eh, 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 eh Te quiero ver, eh, 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 eh